Bendiciones para todos. Hoy es dos de noviembre, ¿verdad? Sí, señor. Y estamos iniciando hoy nuestra aventura nueva en el primer libro de crónica. He estado animando a muchos hermanos a que lean y a que se incluyan en el rol de enseñanzas de este libro. Tengo una mano que me dijo, mira, esconde un capítulo y le enseño a todo. Y me dijo, uy, estuve leyéndolo y, uy, no, no, está muy difícil, es puro nombre. Y yo he leído la Biblia no sé cuántas veces en mi vida, ¿no? Y primero de crónicas no muchas veces. Sobre todo estos primeros capítulos que aquí tiene tanto nombre, ¿no? No dice que hay tanto nombre ahí. ¿Qué tiene que ver tanto nombre? ¿Para qué tanto? Y cansa. Y que, este, pero tienen, son importantes los nombres. Tenemos que ver todo eso porque necesitamos, este, conocer la historia. Hasta uno mismo, mira, cuando, cuando yo estaba estudiando, este, con cañería, con cañería, con cañería, con cañería, con cañería. Este, una de las cosas que le enseñaban a uno era justamente eso, de realizar lo que llaman un genograma, ¿no? Este, porque es bueno conocer la historia de la familia. Cuando uno va al médico, le dicen a uno, bueno, en su familia hay hipertensos. En su familia hay, eh, personas, alguien ha padecido cáncer. Este, hay diabéticos en la familia. Tú has tenido cirugía de cualquier, de alguna u otra cosa. Eso es una parte, con la parte, este, fisiológica, ¿no? Si hay, si hay conexiones. Si hay bastantes, conexiones bien importantes, hay muchas cosas congénicas. También hay cosas emocionales. Este, los que han sido víctimas de, 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 de violencia. Este, todavía el efecto de la guerra civil española en, en, en algunos descendientes de españoles. Cómo nos ha, cómo nos ha influido, en fin. Es bueno conocer la historia de la familia de uno también. Saber quiénes fueron los antepasados, qué logros alcanzaron. También los fracasos. Este, porque muchas veces, muchas de nuestras costumbres y de nuestros, eh, defectos, o sea, incluso de nuestras virtudes, vienen de muy atrás. Entonces, esas son algunas de las razones por las que, me vale la pena conocer, ¿no? La, la, la herencia, la dirección en que nos llevan. Aquí, primero, la crónica, este, no es un libro apetecible. No, no lo es. Y yo me estaba pensando, nosotros ya leímos, Samuel y ya leímos los reyes, los libros de Samuel y Reyes, pero no leímos crónicas. Y no fue algo intencional cuando, cuando sucedió. Este, quizá él estábamos, ya, muy metido en el Antiguo Testamento y decidimos ir al nuevo y después nos disipamos ahí, ¿no? Pero, ¿quién sabe si Dios nos estaba preparando para, para tener más, más coraje, más, más, más fondo espiritual, más fondo bíblico en la sala. Y ahora ya estamos acá. Y yo estoy muy agradecido de que podamos iniciar este libro y que, y cómo podemos entender los nombres. Claro que sí. Yo tengo aquí unos nombres que quería compartir a ver. Entonces, este, escuchen bien estos nombres. Y si alguien los, les significa algo para ellos, lo puede colocar aquí en el chat, en los mensajes, en los mensajes del chat, ¿no? Escuchen estos nombres. Germán Colmenares, Nicanor Peñalosa, Omar Delgado, Armando Sánchez, Carlos Berandia, Rosmeri Hernández, José Bonilla. Tienen que ver esos nombres con, con ustedes. Alguien, alguien, significa algo para ustedes esos nombres. Para muy pocos, sí, quizás algunos se están recordando, pero resulta que estos nombres eran de los, de los, bueno, exceptuando, exceptuando Armando Sánchez, el resto de los nombres y están de la, de la iglesia primitiva, de la iglesia 15 de Cristóbal, de los primeros miembros. Bueno, Carmen Colmenares vino después, pero, eh, los demás eran parte de los primeros dos años de la iglesia. Este, este, y esos nombres significan, la mayoría de ellos están fallecidos ya. Este, y tienen un significado, o sea, las personas tienen, los nombres tienen un significado, y, 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 y tienen una historia, pues. Cada, cada nombre. Cuando uno nace, lo primero que le ponen es un nombre. Es por la identidad que uno tiene. Y aquí, eh, como traza el, el crónica, esto, las genealogías que no son tan precisas como, como la de Génesis, y aunque menciona un poquito Génesis 5, Génesis 10, Génesis 11, este, si menciona mucho, y quizá los, 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 los nombres, no digamos más significativos, pero, los nombres que sí tienen que ver con, este, el plan de salvación, el plan de redención de Dios. Eso sí. Este, es parte de la historia de Dios obrando en la vida de los hombres de las naciones, porque aquí está donde surgen todas las naciones para salvar desde Israel, salvar a todos, salvar a todo el mundo. O sea, Dios está intervasando su plan de redención aquí en todo el mundo. Y este libro que fue escrito probablemente por Edras en los cuatrocientos y tantos años antes de la, de la venida del Señor Jesús, este, le, le refuerza la historia, no solamente la historia de Israel, sino la historia de la humanidad. Comienza con la descendencia de Adán, ¿tienes? Adán, Zed, Enos, Cainán, Majalael, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafé. Interesante que no menciona ni a Caín ni a Abel. Va directo a Zed. ¿Por qué? Porque en la línea de Zed es que viene luego la descendencia y de ahí llega a Noé, llega después a Abraham y luego todo la, la, la historia de redención del doctor Medio de él. Entonces, aquí va. No solamente eso, cuando yo digo que, que cada nombre tiene una historia, este, y cada, y cada individuo es parte de una historia más grande. Y en el momento en que, en que a un individuo le tocó vivir, le tocó también insertarse o fue insertado o involucrado en una historia más grande. ¿Ok? Por ejemplo, si tú hablas de Noé, tú solamente vas a pensar que, que, que tuvo tres hijos en Caín y Jafet, sino que el diluvio. El diluvio. Luego, quizás como vamos a ver después, este, el diluvio, el Babel, Abraham, este, los de ahí se explica mucho el origen de muchos de esos. Los versículos siguientes del versículo 5 en adelante que habla de los descendientes de, de, de Noé. Fíjense que el primer hijo de Noé, según lo que hemos leído en Génesis aquí, fue Sem. Pero empieza hablando de Jafet. Entonces estaba ahí Gómez, que no se, este, de él, no, 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 no se dice mucho ahí, ¿no? Y luego cada uno de esos nombres, algunos de esos nombres ni siquiera son individuos. Algunos de esos nombres puede ser la, la tribu completa, la, el clan familiar, no, no, no un solo individuo. Y algunos de esos nombres podría ser también un lugar. Y aquí el, es la que probablemente fue el escritor de, de crónicas. Este, no, 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 no dice, creo que engendó fulano, 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 hijo, hija, que hizo no sé cuánto, como lo hizo en Génesis capítulo 5. ¿Ok? Este, pero ahí cuando habla de, de Jafet, y quizás algunos que han hecho el estudio de Lilev, es una de las preguntas que recuerdo de Lilev, decía que el primer gran héroe, el primer gran guerrero, y aparece aquí en el versículo 10, dice, Cusen engendró a Minrod. Y, y mira, yo ese nombre de Minrod solamente lo he escuchado dos veces, cuando, cuando está la, la canción de Lilev, ese plan de Lilev, panorama bíblico, y aquí, más nada, yo no sé qué tanto hizo él, pero ahí dice que fue un gran guerrero. ¿Ok? Y luego siguen todos esos nombres y luego, entonces, viene la descendencia de Cam. Este, bueno, Cus, este, Minrod, es el, este, descendiente de Cam, el chico de Cus. Estos, si recuerdan Cam, él recibió una maldición por parte de, 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 de Noé, por haber descubierto su desnudez. Este, y la, la mayoría de la gente belicosa, con, con, eran descendientes de Cam. Que fíjense que ahí dice el versículo trece, en adelante, que Cana, Cana, en el Dua Sidón, su primogénito, y luego a Gebuceo, al Amorreo, o sea, gente, son, poblaciones, son grupos, no individuos, el Gebuceo, el Amorreo, el Jergeceo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo, el Samareo, el Amateo, todos los feos. Exceptiendo los europeos que probablemente eran descendientes de Rafael. y estos se lo nombran en lista igual cuando Dios instruye por medio de Moisés al pueblo a tomar la tierra de la promesa que es la tierra de Canaán donde están todos ellos que tenían que despojarlos. Muchas de estas cosas explican el origen de esos conflictos que todavía están en el Oriente Medio hoy día. Y finalmente viene la descendencia de Sem. ¿Qué? Este versículo 24 en adelante los mencionó. Bueno, ya más atrás lo había dicho el Búrgono, El versículo 17 en adelante. Este, los descendientes de Sem. Lo interesante aquí es que Dios no menciona a Caín y Abel porque la línea profética, la línea redentora de redención sigue por medio de 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 y luego aquí por medio de 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 Sem continúa esa 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 selección de 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 Dios Azafad, Sela, Heber, no Ember, sino Heber, ni Heber Morillo, ¿no? Este Heber probablemente que este es el que origina el término hebreo. Por eso se le consideró a ellos los hebreos. Y luego viene Peleg, Peleg. Peleg, ese nombre significa división, algo así. Y probablemente trae ese nombre de calculación porque el territorio fue dividido y y se refiere a los tiempos de Babel. Recuerden que después del del diluvio la exclusión que Dios le dio a Noé dice, bueno, la misma que le dio a el hombre que se multiplicó llenar la tierra. llenen la tierra. Entonces, no, los de Babel querían ahí un territorio y querían hacer una torre para llegar al cielo. Y eso era lo contrario que Dios dijo, no, ustedes no van a ir al cielo también, pero no por su propio medio, yo los llevo. Mi instrucción es que llenen la tierra. No, ellos querían crear la tierra. Están desobedeciendo. Confundió las lenguas y entonces se expandió la gente, que es lo que viene aquí después. Luego viene Reu, Seruk, Nacor, Tare, y Abraham. Resulta que Nacor, Tare, y Abraham eran hermanos. Creo que fue Tare el que murió y Nacor era el papá de los otros. Toda esta línea ahí, no hay nada, no hay nada, digamos, religioso. Todos son pueblos, sabe quién andaba por los suyos, con sus costumbres que desarrollaron en sus territorios allí, hasta que Dios escoge Abraham, que era hijo, que era pariente de Nacor y de Tare. Cuando Dios escoge Abraham, la cosa empieza a cambiar. Entonces, el versículo siguiente habla de los descendientes de Abraham, Abraham, son Isaac e Ismael. El primer hijo que le nació a Abraham fue Ismael, por ese invento de Sara que le despreció a su esclava egipcia para que Abraham desde allí empezó una descendencia que supuestamente era para ella, pero eso no resultó. ¿Por qué? Porque eso nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios era descendencia por medio de Sara. Este Ismael también tuvo doce hijos. También habían doce tribus de Ismaelitas. Y así como hubo doce tribus de Israab, porque Israab tuvo a Jacob y a Saúl, eso viene un poquito más adelante, ¿no? Pero los Ismaelitas, que son los descendientes de Ismael, son los que, el pueblo islámico ahorita, los musulmanes. Y muchos de los conflictos mundiales, es el conflicto entre los musulmanes y, digamos, las sociedades judeocristianas. Ayer estaba leyendo un poquito sobre Rusia, sobre todo, desde que era la Unión Soviética, y hay repúblicas dentro de la Federación Rusa, hay repúblicas netamente musulmanes, dentro de los mismos rusos, y son contrarios a la tradición cristiana ortodoxa que tenían la iglesia ortodoxa allá en Rusia. Pero todo eso va creando, va explicando los conflictos, o sea, en aquel tiempo, el crónicas incluye todo esto para que la gente entienda su origen, y también entienda cómo es la gente y por qué son como son. Muy pocas veces se habla de Cetura, la mujer con que Abraham se unió después que Sara murió, con el viejito ese, también tuvo masivo, viejito ese, la cosa no terminó con Isaac a los cien años. dice que Cetura, que fue Cucu y Abraham dio a luz, dice Cetura dio al Tim Ram Hotsan Medan Madian Madian Isvak Suba y los hijos, bueno, entonces habla de los hijos de Madian, cuando escuchamos el nombre Madian, ¿a quién recordamos? resulta que Madian era también otra comunidad y que tenía su culto y todo y tenía un sacerdote, hay un sacerdote de Madian muy famoso, se llamaba Getro y Getro era el suegro de Moisés. O sea, va uno totalmente lazando la cosa, se va armando la historia de una manera y luego habla de Saúl, los descendientes de Saúl son unos elomitas y elomitas frecuentemente hicieron guerra contra Israel. Ahora, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Este, uno, primero, los nombres, o sea, los nombres son importantes, explican por qué una población es como es. Este, ahorita que hemos tenido bodas y tenemos bodas, este, yo siempre que voy a tener una pareja que se va a casar, yo le digo, mira, uno se casa con un poco de gente, un poco de historia, y esa historia tiene hábitos, tiene resabios y tiene virtudes. ¿Eh? Este, aquí Alex aporta que María también esclavizaba a Israel en tiempos de Gedeón, bueno, en tiempos de Gedeón, ok, este, a ver, entonces, yo les explico a la gente que nosotros casamos con una historia, todo lo, 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 lo bueno de una familia, de lo que fueron mis padres, quizás mis abuelos, los traigo yo, pero también lo malo, y cosas que uno casi ni sabe explicar, cuando uno conoce la historia, cuando uno conoce la historia, uno como que viene más prevenido, oye, si mi papá fue un alcohólico, yo tengo que estar en mosca por ahí, si mi papá fue un grosero, un violento, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que tener mucho cuidado, ok, si mi papá fue trabajador, yo de repente soy, porque te digo, yo conozco familias que los papás no hacen un flojo y los chicos, pues ya, ok, este, entonces requiere mucha atención, y, este, apreciemos el libro de crónicas, yo les invito a llegar y yo anoche estaba emocionado por las cosas que estaba viendo, ok, métanse en el libro, los varones, sobre todo, todos, las hermanas también, y vamos a entender un poquito más del pueblo de nuestro, de nuestro origen, que sin ser judíos según la carne, este, si somos herederos de muchas cosas, por la fe, ok, Dios los bendiga, este, conozcan su propia historia también, pero sobre todo conozcan la historia del pueblo de Dios, vamos a orar, te amo gracias a Dios por este día, por esta comunidad que nos anima, que, que nos fortalece, que nos da motivación, Señor, para, para involucrarnos en estos desafíos de fe, en este desafío de, de aprendizaje, de, de crecimiento, pero Padre, que, que bendigas a cada uno de los miembros de este, de este espacio, de Café con Dios, las familias, y que, como ha sido durante estos casi tres años, señores, sigamos en, en esa búsqueda, en ese empeño, de, de reconocerte a ti, que también, nos lleva a reconocernos a nosotros mismos, y, a darnos un valor, y, y entender un espacio, que ocupamos un lugar, un espacio, en la vida, en la comunidad, y en la historia, de la iglesia también. Bendice Padre, a todo este pueblo tuyo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.